Quiero que escuchen un personal muy importante, ya lo tengo. Que se alegró muchísimo ayer. Escuchando a Sofía Pérez y siendo la ganadora por la Mecha. Sofía, te quiero mucho. Antonito Cruz y Miriam, te felicito porque has puesto en alto el nombre de nuestros dominicanos y dominicanas. Tengo orgullo de decir que tú eres para mí como una familia. Este artista también viene con nosotros de parte de Sofía, la reina de la alegría en su hora. Hoy tenemos la hora del ganador. Si quiere una hora con tus artistas, Ángela María Martínez Ramírez. Actívate con nosotros y podrás ser. Bienvenido a la Bellaca Radio. Lo que está haciendo Sofía. Saludos y bendiciones para el doctor Cruz Jimineano. Hoy dedicándole con mucho cariño este programa. Por esa alegría que sintió con Sofía. Desde que Dios me lo colme de mucha salud. Y bendiciones al doctor Cruz Jimineano. La parte de un admirador de Sofía. Es la ilusión de tenerte algún día. Una gran amistad. Un gran amigo. Una gran historia. Bienvenido a la Bellaca Radio. Hoy en la hora del ganador. Preséntalo a Sofía. Se llama Una Fotografía. Artista invitado a la mecha por Sofía. Mario Arias. Buenas noches. Bienvenido a la mecha punto de Mario Arias. Hoy tendrán la oportunidad de conocer a Sofía. Lo que quieren saber de ella. Juan Rosado. Saludando y bendiciendo a Cruz de Jimineano. Puede verlo aquí. Eulalio Severino. Todo bien. Gracias a Dios. Ángela María Martínez Ramírez. Ya lo sabe. ¿Por qué la pregunta Eulalio Severino? Todo está súper bien. Gracias a Dios. Carlos Silver. Se llama este artista. Tenemos hoy a Carlos Silver y algo más. Sería. Anhelo. Tenerte. Ahí en la mañana al despertar. Hay tu asunto que no estás. Me duele. El alma es la tristeza. Mi única compañía es la ilusión de tenerte algún día conmigo. De nuevo, pero una fotografía fue lo que me quedó. Bueno, una gran bienvenida al doctora Cruz Jimineano. Una fotografía, una fotografía, una fotografía fue lo que me quedó. Una fotografía me recuerda a tu amor. Una fotografía, una fotografía, una fotografía. Una fotografía me recuerda a tu amor. Bienvenida, Ibelice Ortiz, la amor y buenas noches. Buenas noches, mi corazón. Luis José, saludos, saludos y bienvenido, mi hermano. Una fotografía fue lo que me quedó. Una fotografía me recuerda a tu amor. Una fotografía, una fotografía. Una fotografía. Una fotografía.